Vamos a comenzar de esta manera, queremos saludar a la gente hermosa de Cholula Puebla, la gente hermosa de Cholulita la Bella, que hoy nos acompaña en este bonito lugar. Quiero decirte cosas bonitas. Vamos a empezar a bailar y vamos a comenzar de esta manera, suavecito para comenzar y nos acompaña la hermosa Jenny Escobar, un saludo especial, nos acompaña Esther, para la hermosa Chely. Vamos a comenzar de esta manera. Vamos a comenzar de esta manera, para mi compadre Lomo y su esposa Mari Ortiz, una sangre solidera a mis aijados, Tormenta Solidera TV. Vamos a bailar, vamos a gozar, juego de Rizel Mendoza, Siboney, para la famosa Relly, que son los que son maridos verdes y más. Venga para Ari, venga para Ari, venga para Ari. Llegaron mis aijados inalcanzables del sabor. Hoy contigo, Siboney, gracias. Quiero decirte cosas bonitas. Vamos a bailar. Vamos a bailar, vincen la cerveza, vincen las mujeres, una tensión. Venga para mi chamaco, Ligo. Esa noche es buquinado, Siboney, para el sector de Chesferi, Nuri, Señor Kim, para Solor, Gringo, Valencia, Señor Nova. Esa noche es chino, Mr. Chagas, y todo lo que va a dar un siempre contigo, Siboney. Un alcanza, un alcanza, un alcanza, un alcanza, un alcanza de los caras de Sabañol. Dicho cuando fumes un cigarro y el humo te haga llorar, no te olvides que siempre te vamos a apoyar. Llegaron pinches cuatro siempre contigo, Siboney. Un alcanza, un alcanza, un alcanza, un alcanza de los caras de Sabañol. Dicho te damos la cordial de las bienvenidas, y servidosa a todo el triunfador, a toda la ciudad de los rancasiernos, Que nunca se olvida, dice donde quiera Te vamos a recordar Cuando los oídos se volvieron Trapa Guerrero Para el Pepe Palichui, el Darwin, el Cholo El Hoy, para el Chepita Chelira Locos, para el Borri Chulo Patera Nacho, el Borri Esa noche a caballo Calaco, el Chaparro Divino El Tomadero Siempre Contigo Todo el tanque de guerra Siboney, para la UDG Presente de San Juan Con los simoneros, con los simoneros Con los simoneros de coraza Papá, no hay por qué sufrir Dice Vega para la UDG Vega para la UDG Venga para la UDG ¿Qué pasa? Esa noche a baraza, barizón, guadalupe Y su amor a la celi Arriego, levado, más un salón esencial ¿Cómo dicen? Vamos a bailar Dice Víctor Bedosa Porque muchos cuando nos abrazar Con ninguna al dejar Vencer Cuando aprendes a tu audio Iluminación, trabajar Esa noche a reconocer No se olviden Seguidores, soñitos Voy a trabajar contigo Esa noche a reconocer Para el Bali Vega para el Darwin Pepe, el Chuy El Chayno El Chayno El Chayno Esa noche a chabarro divino Esa noche al barrio Mis aijados Luis Ibanoso Verón Mis aijados Vamos a bailar Quiero decirte Cosas bonitas Dice cuando tu ritmo Los gustan Este sabor quiero un saludo El sabor que me aplastó La organización Llegarte sonríe Llegaron mis aijados Los gustan La organización sangre Solidaria contigo De puro corazón Mi compadre Swaggy Nuevo Peñita Lita Marcos Popeye Humberto José Lito Hugo El único acento Fintana Y los camaraderos Siempre contigo Cinco seis Acaso Echale mi compadre Swaggy Una sangre sonrera Porque tú estás siempre contigo Vamos a bailar Dice porque nos quieren tupar Por eso gracias a Dios Luca Podrón Siempre peor Su pesadilla donde quiera Besaremos Vamos a triunfar Para los mejores eventos Saludos a los mis carones Tiene que pasar Para Toñito Nacho Padrecito Caballo Esa noche Lago Galango Chugi Para el Pepe Darwin Ojos Spy Para Lalo Tito Pani Esa noche es Rami Chaverno Para Paco Muri Mamu En botas en horno Padre Para el Chuni Esa noche contigo Siboney Para el Buda Hoy contigo Todos los manchones de bicho El Dac el Valle Para Lalo Chinduso La Lodice House Con los Siboneros De corazón Gracias Vamos a bailar Sabroso Y que nuestra historia Nunca tengo Se llama Cosas Bonitas ¿Acaso crees que no lo sé? Dice me gusta la droga Me gusta el sexo Me fascina Que gustan siempre Llegaron inalcanzables Del sabor A tu cabina Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Vengo para el mío Esa noche Dilla y Nato Umi Pueblo Solache Cerito Torres Spooky Para el Chino Esa noche Los chicas inalcanzables Para Evelyn Adriana Laura Nayeli Esa noche Venga para la hermosa Yeli Venga para Nayeli Venga para Nayeli 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 Quiero decir Juro se da alcanzable Del sabor Hoy contigo Sí, buenas gracias Danza Compartir La Hinchas Hinchas Mendoza Muchos Cuando algo sabe pasar Ninguno le ha dejado Debe ser cuando prendas Todo todo Y me ven a hacer trabajar Para reconocer A un mil de seguidores Soñidos de por vida A trabajar esta noche Dos aijados Para aquí Para el Norwin Pepe Chui Taino Chepita Estoy Para el perro Rancho Esa noche Dibicho el barrio Tubaicao Dice Si Pocho Villa Viviera Todas las cuatro Estuviera Esa noche No voy a esa buena Brinda puro pichi Debega con la voz Con la voz de mi compadre famoso Pura pichi guad Pura pichi guad Pura pichi guad Llegó la maldita cuatro Con el simonei Pura pichi guad Y donde quiera Siempre contigo Es Eri El tío El pay El chapudín Gustavo El joni Yohan Esa noche Para la picha Y tener madraso Simón Para el Freddy Algo Esa noche Maldito Y Esa noche Para el chaval El novadero Siempre contigo Es Eri Si se haces inolio Pichi Yoni Si se haces caricia Es el feliz Pensa ya Vivo Dice Esa noche Pongo cero bien Pichi Por igual Los alitos A las drogas Mis aligados Puro pinche grito de guerra Vengo para ese Baby El tío Papulín El sábado El joni Hoy Yasmin La Mari La Becky Nayeli Alex Siano Yohan Esa noche Puro pinche Cuatro besos Contigo Simón Vamos a Baydon Por Ricardo Aca mi carnal Viajado Por la familia Aca Por el city Aca Echaz un saludo Para el barrio humilde Esta noche Cresivos A través del tiempo Una organización chida Y sin conseguidos Se por vida Nos pueden